A mi me gustaba mucho el cómic, había visitado algún salón del cómic que otro y en uno de estos descubrí que existía una escuela de cómic dedicada a enseñar cómo dibujarlos. En fin, se lo propuse a mis padres, les dije qué les parecía el hecho de que su hijo dibujara TVO para poder vivir y les pareció fantástico. Así que nada, me fui de cabeza y ahí estuve cinco años de mi vida y conocí a gente estupenda y pude encarrelar un poco lo que sería mi trabajo. Recuerdo que mis autores preferidos en esa época eran Richard Corben, Bernie Wrightson, Jeff Jones y toda la gente que pertenecía al estudio, que era una especie de asociación de dibujantes que trabajaban juntos y todos colaboraban. Me pareció increíble la idea y de ahí poco a poco fuimos entre los compañeros de clase formando una especie de pequeña asociación Manticoria surgió de una manera muy curiosa porque en principio fue un trabajo de clase de la escuela. La idea era crear un personaje y utilizarlo durante todo el año de curso para los diferentes trabajos que nos fuera poniendo el profesor. Josep Busquet, que era compañero de nuestro, de toda la clase, nos propuso a cada uno de nosotros hacer una historia con este personaje que habíamos usado. Algún día tenemos la idea de retomarlo y por fin hacerlo como habíamos querido desde un principio. Con Josep Busquet siempre hemos intentado hacer algo juntos, seguir haciendo, lo que pasa es que cada uno sí tiene su trabajo ya un poco establecido. Él está haciendo un montón de guiones, un montón de proyectos y yo también estoy metido en bastantes líos. Es difícil coincidir. Pero bueno, como he dicho antes, la idea es algún día poder hacer algo juntos otra vez y bueno, también quizá forme parte de la nostalgia que sentimos por el pasado. Pero tenía su gracia el hecho de quedar en un sitio, en un restaurante, en una cafetería, en un bar y tomar algo y estar hablando de tebeos sin más. Y de esas conversaciones surgirá alguna idea interesante donde poder crear un personaje o una historia que pueda ser atractiva. El premio de autorrevelación del salón, bueno, para mí fue una sorpresa porque no esperaba a esas alturas conseguir nada, ¿no? A ver, yo ya hacía unos cinco años que iba sacando tebeitos aquí y allá, ¿no? En Camaleón, en Planeta. Y bueno, el hecho que me lo dieran, pues hombre, a ver, me hizo mucha ilusión en ese momento, claro. Pero tampoco supuso ningún cambio. Casi en el mismo impas, pues surgió la oportunidad de poder trabajar para el extranjero, para Estados Unidos. Y la verdad es que a ellos que les enseñes un premio tampoco es que les importe demasiado. Yo recuerdo que lo primero que hice realmente para Estados Unidos era una serie de ilustraciones de en blanco y negro a lápiz de chicas, ¿no? De chicas así vestidas de animales, vestidas de piratas. Más adelante surgió la oportunidad de trabajar con Dark Horse, que publicaban cosas de May Miñola, de Frank Miller en ese momento. Y claro, ahí fue, pues sí, ahí realmente aluciné. Al cabo de un año o dos, pues ya me surgió la posibilidad de trabajar en la Guerra de las Galaxias. Con lo cual, bueno, ahí sí que fue una maravilla porque, bueno, siempre he sido un fan de la de la serie de Star Wars y pude por fin poner mi pequeño grano de arena y dibujar navecitas que tanto me gustaban. El paso de Dark Horse a DC, pues, fue un poco natural, fue un poco la evolución porque yo en ese momento estaba acabando series de Star Wars a tutti plen y un poco es como todo, ¿no? Vas a buscarte la vida en convenciones extranjeras, viajé a San Diego y, bueno, y pude conocer a algún editor de DC. En ese momento, pues, vieron el trabajo, les pareció bien y, bueno, enseguida me ofrecieron hacer unas pequeñas series. En Marvel, pues, trabajé junto a Paul Jenkins, hice algunas series basadas en un evento que tenían ellos de Civil War, pero, bueno, la gracia es que yo siempre he dicho que a mí los superhéroes puros y duros tampoco me gustan, ¿no? Dibujar gente en mayas y en leotardos tiene su gracia y la historia puede estar muy bien, pero me da un poco de palo dibujar escenas de peleas tan exageradas, ¿no? Y tuve la suerte de que con los guiones de Paul Jenkins, pues, retrataba un poco el ambiente de la calle que existía cuando existían estas grandes peleas gigantescas de superhéroes, ¿no? Y eran varios periodistas que miraban al cielo y veían anonadas lo que estaba pasando. Pues, me lo estoy planteando bastante el trabajar para Europa. Digo Europa como quien dice España, Francia, Italia, lo que sea, ¿no? Más que nada por cambiar un poco, porque llevo ya, no sé, son 15 años, pues, haciendo cómics americanos y la verdad es que no me quejo, no quiero quejarme, pero, bueno, uno, al fin y al cabo, siempre busca cosas nuevas. Tengo ganas de trabajar con un guionista, con alguien que pueda hablar de tú a tú, que no tenga que enviar un mail sin verle la cara ni nada y saber quién es, y olvidarme un poco del trabajo en cadena, ¿no? El cómic digital es interesante, básicamente por el tema de la difusión. El formato en sí, para mí es mucho más cómodo siempre el papel. Estoy muy acostumbrado al papel, a comprar cómics en papel, leérmelos, llevármelos al baño, llevármelos al comedor, a la cocina. Considero que el cómic digital ofrece una cantidad de posibilidades increíbles que no puede ofrecer el papel. El hecho de que ahora mismo cualquier adolescente pueda hacer su trabajo y que se vea en todo el mundo de una manera inmediata es algo impensable. Hace diez años, hace cinco años, ¿no? Cambia, como he dicho, cambia el formato, pero no cambia la forma, entonces estamos hablando de cómics, de películas, de canciones, de lo que sea, ¿no? Y el que va a tener que decidir va a ser la misma figura que decidía cuando existía el CD, cuando existía el papel, o cuando existía cualquier otro formato que no fuera el digital. Y tiene que haber alguien que elija por el usuario, porque el usuario va a recibir toda esta cantidad de información, pero si no hay alguien que vaya separando el grano de la paja, se va a encontrar ahí con un mejunge increíble. El tema del cómic es que tenga que evolucionar. Y la idea es que la única salida que le queda yo creo que es el cómic digital ahora mismo.